Música Sigo información de pescadores y personas transeúntes que los encuentran varados en las playas, producto del enredo a veces en las redes de forma incidental, y a veces también muertos por contaminación al consumir plásticos u otros productos nefastos. El delfín chileno, como dije, está desapareciendo alarmantemente y cada vez es más difícil verlo en la costa. Música Música